¿Qué es mi esposa y mi hija? San Tomás Corona Martín, 42 años, taxista, chofer, somos mi esposa y mi hija, mi adoración, mi familia. Los caminos de la vida no son como yo pensaba, como los imaginaba, no son como yo creía. Mucho riesgo, se sienta más como están las situaciones, por eso ya uno se retira normalmente a las 9, 10 de la noche, más tarde a las 10 ya. Después de las 10 ya gente ya no encuentras en la calle, o sea pasaje ya no encuentras. Aparte por lo mismo va, con todo lo que estoy muy riesgoso. Aquí corres, conoces muchas personas amables, pues gente, pues se puede decir amargada, que salen de sus casas y uno les trata de sacar pláticas, se les pregunta, ¿qué, para el trabajo? y no te contestan. En alguna ocasión, pues quiso, me dijo que iba muy despacio, por eso agarró taxi, que quería llegar temprano a su casa y llevaba prisa. Entonces yo le contesté, no, pues si quieres, me gustas, me paro y vete en otro taxi, va un rezo y no puedo ir. Y pues esa es la molestia que él traía conmigo, que venía yo muy despacio. Él quería que yo fuera recio, pero no. Aparte que andar recio en el taxi, va, es una infracción. Una vez se me subieron seis pasajeros y al brincar la vía, pues se me atoró el carro, de hecho era exceso de pasaje. Yo se los dije a los muchachos, pero no entendieron y se me atoró el carro y tuvieron que bajar. Y esa es una anécdota de tantos que me han pasado, ahí ponche. ¿Te poncho? ¿Te poncho? ¿Te poncho? ¿Te poncho? ¿Ok? Los caminos de la vida son muy difíciles de andar yo, difícil de caminar. Como ustedes pudieron ver ahorita la llanta se me poncho y hay que buscar una vulcanizadora. Sobre todo muchas pero muchas gracias por su tiempo en serio y bueno aquí nos despedimos en la siguiente por favor. Que les vayamos bien. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.